Mejor main del mundo Para ti Para mí Koi tiene El mejor macro del mundo ¿Me acaba de decir este tío? Pregunta seria, Ferra, ¿cuánto porcentaje tiene de venir aspas para el siguiente año? Cuéntame Pues el mismo porcentaje de que Black en la velada Fecunde con lana ruades A partir de aquí Black os dirá Pero va a ir lana ruades Pero es tu más uno, ¿no? Es tu acompañante ¿No? ¿Te digo la verdad o la verdad? La verdad Voy solo, Ferra Pero esa no era la verdad Si alguien me quiere acompañar Me des de Instagram abiertos En el caso de Wood Optando quizás por un poquito más de combo Con su race De hecho el hotel está cojonudo ¿Sabes cuál me he pillado? ¿Cuál? No había otro ¿Cuál? El Hilton Sí, hombre Sí, hombre No había otro Un Hilton Te has dejado 750 euros No, no, fuera coña Lo has clavado Dos noches 750 pavos Es verdad Chavales, suscribiros al canal de Black Por favor La naranja lo agradezco Lo de buscar el hotel Dos semanas antes No ha sido la mejor idea de mi vida Suscribirse, suscribirte Yo voy con gastos pagados Pero si os queréis suscribir aquí también Os lo agradeceré enormemente Chicos Que a Derke el año que viene No lo fichas No se paga solo Que Adrián Zaytor Consume muchos recursos Derke El jamón, cuidado Le gusta mucho, Ferra El otro día Yo estaba en directo Black Mensaje por el juego De un tal Fanatic Derke poniéndome Sergio No es coña Hay clip Cuidado, ronda de pistolas Hostia Está jugando con la Mauser Está jugando con la de Origins Hostias Hostias No nos jodáis ¿Sigue faiteando? Hostias Hostias Está clicando otra vez Arta tras cabeza Otra apertura más Es la triple de Grubiño Que castiga Se queda en un 2 para 2 Qué bueno eres Qué bueno eres Grubiño Lo tuyo es una putísima locura Lo tuyo es una putísima Ida de olla Y el año que viene Vas a ser el mejor controlador Del mundo Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Como te hagas un ace Booth lo está haciendo bien No, no, no Que lo mira Grubi Que lo mira Grubi Que lo va a mirar Grubi Grubi Cuidado con Bo Ángulo corto Doble rival Se queda así Es una putísima locura Este niño es muy bueno Qué bueno eres Y querían peinarle Y querían peinarle Yo es que me descojono Yo es que me descojono Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Qué 2025 nos vas a dar Grubi? ¿Qué 2025 nos vas a dar Grubi? ¿Qué 2025 nos vas a dar Grubi? Qué grande eres Qué bueno eres Qué locura Tío Lo hace pop and swing Se caga encima Bueno, más que pop and swing Un La Line y un Aperture Muy bien No te lo pierdas Bien, Nobita Bien, vamos Ferra Tweet de Camilo Bien, Camilo Escala de 12 horas En Washington ¿O no? Es verdad Bueno, en Washington No sé si es eso International Airport Bus, no sé qué Bien del streaming O sea, uno en el hospital Otro en el aeropuerto Otros en casa Uf Qué locura, locura Es que molaría Ferra Alguien Que nos enviaran Tweets Todo el mundo que esté viendo el streaming De cómo están viendo El último partido de Koi del año Sí No enviáis ningún nude Os pediríamos por favor Que si no nos van a ir al canal Arroba Sergio Ferra Arroba Black Españolito Black Españolito Ahí está Bueno ¿Cómo verías el partido de Koi Si no estuvieras aquí Narrando? Yo desnudo Desnudo seguramente Es tu hábitat natural No sé Sí Yo en casa voy muchas veces desnudo Tío Es la polla Nunca mejor dicho Ay, Groovy Pam Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Lo de ese, tío Lo de ese, tío Lo de ese, tío Qué pena Qué pena de verdad, tío Que cuando nos jugamos algo El equipo es muy diferente Pero, buah Qué gusto da Qué gusto da ver a jugar al equipo así, tío Yo, tío Estamos plantando cara Yo lo que pedía Estamos ganando Muy bien, chavales A honor A honor La cadena de oro de Kamos Que se ha comprado Con el sueldo del año que viene Tienen una bonus bastante potente Para poder afrontar esta ronda De hecho Que locura Esa definitiva Puede acabar siendo clave En el caso de que consigan plantar Y jugando al postplan Con todas las utilidades Ocho kills en dos rondas, ferra Molly por parte de Starshaw Molly por parte de Shadow Molly por parte de Shadows Y balas de pintura Y la La ronda Bonus que tenemos Es muy buena La de que Ulises aún sigue borracho Ulises Ulises llevaba una al otro día Ya te digo Hostias Ya no me río tanto Hostia puta Tú Bueno, claro Si hace esto Es un buen tema de conversaciones El Wingas Tío En parte puede acabar decidiendo Puede acabar decidiendo su futuro En la performance que acaben teniendo Y el de Grubiño Está siendo una auténtica barbaridad Se mantiene Esta condición de tres para cuatro Complicado pero no imposible Para poder sacarlo adelante Eso sí Ya no quedan humos Por parte de Grubi Así que El porcentaje de victoria Acaba mermando por momentos Buah, es muy difícil Esta ronda es imposible En este crossfire A las mil maravillas Acaba de que no queda preso Un poquito más Dos chalecos Uno Vejo y no compraba chaleco Primera ronda para el EDIX Nos vamos a ir a la cuarta ronda de juego Consiguen conservar tres armas La situación es No está mal Es buena Está bien Es un empate técnico Bueno Seguimos, va Anem Anem Uf Périco Tostiolite Vamos con ello Cuarta ronda Arranca Y la búsqueda de información Va a llegar Hay que decirlo Que ronda de partido Ronda absolutamente Decisiva Para el devenir Del Del show ¿Por qué esto está siendo un show? No, no ¿Cómo que recoger el humo de Viper? Si no se puede hacerlo ¿Te hago? No Ah, vale, vale Hostia puta Está haciendo entradas raras Esto está siendo muy raro Entradas muy raras Todo por larga es muda No, no, no Morra, que raro, raro, raro Raro, raro Raro, raro, raro Raro, raro, raro Aquí ya nos están ganando Porque son buenos Fuera coñas Hay que guardar durante un minuto Renuncia Movistarco Ya aparece a la ronda Sí, aquí es imposible Pelear esta ronda A coger el orbe Ay, Groovy Esto es una calentada Ah, y se pira Chao, chao, chao Chao, chao, chao Ojo Pero también te puedo decir Un facto Sí Has cumplido tú más apuestas Que nosotros Mapa ganados ¿Cómo? Que tú la calentada No la cumples El otro día No lo viste En Valencia Cumplí No van a guardar Ni una sola arma De cara a la siguiente ronda Pero tú creo que no estabas ¿Cuál? Hablas en el marcador Ahí la cumplí Ay, mi madre Creo que es la primera vez que veo Una vez al año Fuera coñas Cada evento Regalo una camiseta mía Es un poco la media Hostias Menos mal Bueno, primera de campo que sale ¿Y segunda? No Ahí va Ay Me da la sensación Que campo está un poquitito acelerado La Stinger no la podríamos recuperar ¿Hola? A ver, tengo series A ver, ya, ya Pero para jugar un poquito más Que los quarter, ¿no? A ver Oh, cambio de arma ¿A quién? A Bogdí A Bogdí Se ha ido Claro Os lo ha dicho A ver, Starzó A ver, Starzó ¿Cómo te cuento? No, que Starzó no tiene escudo ligero Black Ha sido por eso Ha sido por eso Ah, vale, joder Vale, joder Puta madre No me he enterado Sí, sí, sí Galones, galones de Bogdí Está teniendo muy buenos stats De hecho, lo comentaban en la mesa de análisis Sí Habrá que pushearse esto, ¿qué, amigos? Ahí está, para adentro ¿Esto? Bueno Un poco... Un poco raro gastar el molly ahí, ¿no? Un poco invento Pero podrías haber guardado un poquito más para jugarlo al reté con tus compis Pero bueno, agradecido A ver, ¿saben que vas a jugar agro en la vaina? Sí, sí Toma Bueno, pues yo salía ¡Halá! ¡Halá! Que puta barbaridad Acaba de hacer el cabrón este Lo del minifaker Cuidado, ¿eh? Toma Sí, le han bautizado, ¿no? ¿A quién? Grubiño Salta Se la quiere jugar Castiga a Gutt Pues no sé si la gente del Etis Lo llaman minifaker Hostia, eso... Eso es como si a mí Y por marcar siete goles en el Ibai Nefico Me llaman el... El mini Ronaldo Nazario, ¿no? Para volver a verles en una forma Quizás un poquito contundente Bueno, tienes cositas de Ronaldo Sí Toma Hostia, mira que Benji es muy bueno Pero el minifaker es un poco más rasada, ¿eh? Lo de... Que lleve Grubi diez kills Y el resto una ¿Qué te parece? Bueno, disfrute One Man Army Ay, Camo A ver, ¿qué he dicho esto? Yo creo que Benji en su posición Posiblemente sea el mejor jugador del mundo a día de hoy, ¿eh? Pero coño, minifaker, cuidado, ¿eh? Y nos vamos a ir al devenir de esta sexta ronda Una fullback importante para Koi Pues para mí el minifaker es Camil Fracowiakamo De los aledaños de Varsovia ¿Qué te parece, chicos? Activamos narrativa Cinco de seis rondas en las que Team Eretix ha sido superior Sí Es cierto Que una de ellas la gana Voy Ahí está la flea rebotada que le enseñé a Sky en el otro día Pero la otra era una ventaja Lo que pasa es que todavía ha sido más superior Grubiño Pozo de la Dívora Black, siempre tenemos esta ronda pausa, ¿eh? Sí Nos trata que estáis de un plan Las cosas como son El minibook estaba anti-flash Pernaban el humo Nadie lo llama así Él dijo que quería ser como faker Solo eso Ah, vale Pues moteo No le llama a nadie así Estoy todo el rato conmigo el que le llamamos así Chicos No le digáis que nadie lo llama así Hostias Tiene que intervenir las barrasadas, ¿eh? Sí, sí Nuestro ataque está siendo... Un poco tres de la bruja, ¿no? Sí Bueno Hemos metido las dos primeras Y luego ha sido... Que lo está haciendo Porque, madre mía O sea, estar shocó con la ulti Había solo dos defensores en esta zona Y se han hecho a todo el equipo Entre los dos jugadores de Team Eretix O sea, ha sido una barbaridad Y el tema era obligatorio aquí, yo creo Espectacular Black, ¿sabes lo que podría hacer la gente de mientras, tío? Sí, bien Seguirnos en Instagram En este timeboard, ¿eh? Importante Black Españolito Sergio F Ferra Y que denme gusta la última foto que subimos ayer los dos, ¿eh? Subiremos, José, de la velada, ¿no? Sí Subiré fotos, Black ¿Has visto esto también? No te he visto Bueno, yo subí... No, yo subí el anuncio de la velada Subiré fotos de mi traje, Black Que no va a ser como el del año pasado Esta es de mi talla Let's go ¿Ya te lo has probado? Sí, sí, sí Vale Ayer por la tarde me llamaron Que ya... Que el sastre ya lo tenía todo arreglado Tengo una pregunta ¿Tú, si fueras yo? Sí ¿Irías el sábado por la mañana De Tiendas por Madrid a ver qué pesco? ¿O voy con lo que yo vea? Pero ve, ve, rollo Cómprate una camisa tal No sé qué Y vas con la camisa además Con rollo con los dos primeros botones desabrochados Y con un roncola en cada mano, bro Es que ¿Sabes lo que pasa con las camisas, tío? Que cuando las meto en la maleta y tal Se te arrugan Y luego queda feo, ¿no? Bueno, la planchas en el hotel O sea, te has dejado 750 pavos en el hotel Pues te dejas 50 en... Pero tú me has visto cara Haber planchado una vez en mi vida Pero que te lo pueden planchar Alguien del hotel ¿Alguien del hotel te lo puede planchar? Hombre, Black, estás en un Hilton Si pides que te den unos macarones con que vierte Los van a dar ¿Sabes? Es más o nada gorda Pero lo pueden hacer Hay servicio de planchado No tenía ni idea Ahí soy yo También el conjunto de Team Eretics Con ese ocaso Para neutralizarlo Y las balas de pintura Que van a hacer chof En la carita de minibus Ojo, MP, ¿eh? No es broma Venga Ahí va Ay Es que estos son palos y piedras No, no, no Somos muy malos En comparación A ver, estamos enfrentándonos Posiblemente a mejor Bind del mundo Hechos son muy buenos Y nosotros estamos siendo muy malos Las cosas como son Heretics ha jugado Quiero ver una cosa A ver Las cosas como son Vale, Ferra Si le baneábamos el Sunset Nos veníamos aquí A comer rabo Lo que quiero ver es Joder, qué gráfico ha sido, Black A ver Y luego tienen la Neon y el Iso Hostia, gritando curva a minibus A ver, ¿qué les contagias, ratón? Yo nada Yo estoy sano Vale, vale, vale Venga, otra entrada Agud, por favor Menos mal Menos mal Ah, no Ha matado al carnalito Ha matado al becario Hostias Bueno, lo están haciendo bien Porque así el pibe este no puede Ahí va Qué maravilla, Ulises Qué cojones Muy bien Bueno, bueno Bueno, uno por uno Worth Esto ya no es worth Tiene ulti Escuchamos esto, ¿no? No No, esto no lo sabemos No, no, no Se ha cagado encima Se ha ido se la pela Guys, I have line up, cover me Toma Toma, bien, Ruby ¿Y Benji qué hace? Vale, ya está Vale, bien, chavales Calculado Ronda rara por parte de Nettis Esta Esta ha sido ronda rara Ronda extraña Sí Tiene la colisión Parece que han encontrado El éxito 3-5 en el marcador Troleada mesopotámica La sinergia Entre Starcho y Camo Yo he dicho Vaya maravilla de Flash Pensando en el equipo rival Pero después he dicho Si no hay ningún flasher En Timeretics Quiere de Starcho Starcho Es que parecía Por eso cuando he visto el flasher He dicho ¿Cómo? Porque he dicho en plan Pero Toma Yo he dicho maravilla Pero mientras lo decía Dicho No puede ser Buena ronda de Camo Hay que hacerlo Le he flameado ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, buh! ¡Uy, buh! Bueno, también un poquito de mis comunicaciones Porque imagino que era de Flasher Madre mía Perdón, chicos ¡Uy! Tornudo del terreno Salud, salud Gracias Eh, buh, ¿por qué está así Con la ulti así tan Hostias Ahí va Qué buena micro Qué hijos de la gran puta Qué bonita Oye Oye Se les aplaude Se les aplaude Qué bonita La vulnerabilidad Con la ulti Y tal No, no, no Chapo, chapo 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 No la usarán Contra Game G Esta micro Ya Porque se la sabrán La gastan Contra nosotros Ferra ¿Qué te parece? Tirando de Playbook ¿Eh? Sí, sí, sí No, pues para que La gente entienda Que este partido Es muy importante Para ellos Porque no es lo mismo Ir por el lado bueno Del bracket Que por el lado Más complicado Y ahora mismo Nuestro joder Con cuatro jugadores Al contacto Utilizar Dizzy Y piquear Es que vamos Lo va a tener Muy complicado Para hacerlo Al contacto Llega la internada Refrax 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 Oh Hostias Una cosa Vengino está siendo un roto bro Pero por qué Por qué lo estamos jugando Tan raro En torno a eso Es raro tío Yo te digo una cosa Ferra Como va eso Cuatro o cinco rondas Metemos pipas Aplausos A mí me da la sensación bro De que la utility Es un desastre Sí, sí, sí Tenemos dos iniciadores Pero tenemos cero info ¿Sabes? Últimamente No, y se está viendo Porque ¿Cómo te lo digo? No les creamos Situaciones de retake Están literalmente Holdeándonos Dos pibes Sí, ya está Y de momento No va a ser excepción En el día de hoy Les duplican en rondas Pero Todavía tienen opciones De remontar un poquito Mira el humo deep Así que veremos Cómo plantean esta ronda Una vez más El lugar en el que quieren pelear De buenas a primeras Está siendo la zona de baño A ver Groovy Se consigue No tiene ulti Vamos a ver aquí A Groovy Retrocediendo Toma Toma Qué bueno eres Groovy Qué putísima barbaridad De jugador Y estos van a hacer Una micro En algún lado 100% los heretis Y la proyección Que tiene Groovy Tío Que no creo Yo no creo Que haya mostrado Este año Ni un 60% Del nivel que puede dar A ver En esos partidos finales Yo creo Que me va a tirar Para más De verdad Cuidado con eso Esto es una liada monumental Esto es una liada Ahí va Ahí va Y el problema Es que Groovy No se los espera ahí ¿Qué es Bogdan? No se los espera ¿Por qué he dicho Bogdan En vez de Bogdan? Uf, menos mal Bien Groovy Coño Molly, Molly o humo Molly o humo Ahí está la pera Muy bien ¡Ah! De pintura Eliminan ahora Grubiños Un telesparados Qué putada No, Shadou Va Hombre A ver Venga, va, chicos ¿Qué tienen? No tienen A ver, tiene el spotter A ver Vaya calentada, loco Qué bien Menos mal Que eres muy bueno Menos mal 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 Oye, un poco atrasado ¿Cómo? Cuarta rondita para Koi Me sorprendió mucho Bien, Bogdín ¿Quieres que hagamos pausa play? Sí, yo lo he hecho Ahora te digo No lo hagas tú de monto Vale Qué bien, Bogdán Esto lo llevo yo Darme un step up Sí, señor Siete Seis Cinco Cuatro Voy un pelín Tres Dos Pero yo me dio segundo Uno Pero pelín, ¿qué? Eh, adelantado tú O sea, yo, perdona Dos Uno Cero Venga Cuidado Menos mal ¡Ay, buen molly! ¡Hay buena ulti! ¡Bien! No la perdemos ahora Muy bien Muy bien, locos Muy bien, Camito Muy bien, Grubi Con la ulti también O sea, que remada de Half Small B, chavales Small B Muy bien, chicos Friseando la ronda Modo totem Buen refrag Joder Black, tío Cuidado con este Me da rabia, tío Porque Eh Tío, no Lo que dije a inicio de Season, bro Que no éramos un equipo Para ganarlo todo Pero éramos un equipo Para hacerte unos play-offs Un top 4 en tus vías buenos Un top 5, tío Joder, cabrón Qué puta rabia, tío ¡Aaah! Qué lástima Bueno, no pasa nada Recordamos que hemos ganado tres partidos Peleando la CarmineCorp Peleando la Fanatic Roleando contra Gentemates Me refiero Para mí Toda la temporada Tendría que haber sido rollo Kick-off, ¿sabes? Top 5 o 6 Sí Tus días buenos Igual te hacías un top 4 Salen todos Pero bueno Te digo una cosa Creo que es el El Ereti menos disciplinado Que he visto en mucho tiempo Ese rollo Pero porque están Escuchando sus cabezas Bu Bueno, String También la competición es lo que es Muy bien Y TP Se pidan Mira, dejan descolgada a Fiti Que te pilla toda la info Hostia Cuidado Oye, la Spike ha ido para atrás Cuidado Menos puto mal Bueno, al final Nos ha venido bien este plante Lo sabemos Pero lo sabemos Porque Grubiño ha dado la info Lo sabemos porque Grubiño Ha escuchado retales de Juca Exacto Muy buen post plan Porque tenemos uno en Heaven Tenemos otro en Baños Y otro en Lamps Y están al contacto de Bien Camo Buenas tardes amigos y amigas Por ti me gusta el Casteo y el Valorant Viva España y Colombia Black Malboro Me la perdonina Tira Granada al contacto Y salen todos Bien Grubiño Bien Grubiño Vaya salvada Bien Grubiño Oye, pues un 6-6 Es un gran half Así es Tablas en el marcador Parece que tras un largo letargo Ha habido efectividad De ese timeout Parte barbaria Erof Que sirve Las tablas en el marcador Nos vamos a la ronda de pistolas 3 de 3 4 de 4 Yo creo que 4 de 4 O sea 4 de 4 gana Koi 2 a 0 Lo del 2 a 0 no Creo que vamos a ir al Desider Como te he dicho antes Pero A ver, ahora viene el lado bueno de Vine Para mí es un mapa de 7-5 en ataque La ronda de pistolas es muy importante El mental ahora ¿En ataque? No, no, yo trabajo igual ¿Has dicho 7-5 en ataque? Lo mismo Que me parece un mapa de 7-5 en ataque, sí No A ver, yo Depende No sé jugar ahora con centinelas Si te das cuenta O sea, no es como antes Bueno, un tocadito para empezar Va Hostia, nos hacen la pinza Hay que matar a Gut Venga Bueno A ver cómo lo hacemos ahora Estarse solo contra el mundo Le llega una doble apertura Están esperando los hermanos Lucas Eviciós Al apoyo Respaldando Si aquí tira al aflasado Es histórico Bien Hostia Pero en Pipas En Pipas es el mejor jugador de Europa, eh Es una locura Shadow En Pipas Y tenemos el este Te lastima, tío Te lastima Qué putada No hay tiempo Te lastima, tío En ti Ah, pues perdemos Pipas Qué pera Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Pues mira Black, ¿te puedo decir un call catedralicio? Dime Si la acaban metiendo En verdad te iba a decir de forzar, pero no No, ni coño Te imaginas que me tenés más banda pausa No, no Desde esa ronda de armas tier 1 Es verdad que las tres últimas Antes del cambio de bando Se les ha acabado complicando Pero Me toma un poquito, ¿no? El control del encuentro En el conjunto hereje Y fíjate que ¿Starshow va a jugar con Shorty? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Pues va a hacer de las suyas, eh Me va a poner contento el bueno de Starshow Con la Shorty con mi arma favorita Volvamos con esta décimo sexta Dizzy out Rápida, la búsqueda de información Vamos a ver qué puede inventar Miniboo rápido Balas de pintura Abre espacio a sus compañeros Liderando a Phantom en mano Busca el duel a través del smoke Exponiendo esa Phantom Podría ser una delicia En el equipo rival El plantilla ha sido formulado Rins que recupera rápidamente El carnalito Quiere una segunda oportunidad Para el wingman Al retake prepara Un movistar Koi Que morir por la spike Sería su mejor decisión Buenaga Venga, no Pero ¿con quién vas? No, no Venga, decía a entrar, ¿sabes? Digo Pero pensaba que estábamos atacándonos Coño Colapsa, colapsa Por parte del conjunto Me has recordado a mí, cabrón ¿Te acuerdas? Sí, sí, te pasó el otro día O sea, me pasó Uy, que me han escrito por aquí Porque si no Es un auténtico parguela Y Starsion no es un parguela No solo va a jugar Porque tiene chaleco ligero Más inteligente Es cambiar armas con Buu Que no tiene chaleco Si no, de lo contrario Sí que lo hubiésemos visto Se queda finalmente El último en escapar de la zona Este no tenía problema O sea, que el plantilla No estaba efectuado Suficientemente cerca Como para alcanzarles baños Y va a ser el 8-6 en el marcador Dos rondas de ventaja La meada la voy a guardar Un poco, chavales Pues esta es ronda bonus Cuidado, eh Voy a holdear la meada Voy a holdear la meada Como les acaban recibiendo Como tú me dices Cuatro chalecos medianos Para hacerlo Que además tengo ganas, eh Para coñas Y antes he meado En ataque Imagino que igual Le acaban haciendo el cambio Se lo da a Minibu Y luego se vuelven a intercambiar Las armas Están tranquilos Eso es importante Lo dicho Yo en un momento Súper orgulloso Estamos peleando Un mapa muy complicado Esta ronda para mí Me parece ronda de partido Ya te lo digo O sea, ronda De inflexión total Los ejecutes que tienen Son muy claros Aparte Está detenido Está detenido el brim Ah, pero no hay follow up Al retake Venga, para atrás ¡Boh! Y este tío colado con Jax Apagó y vámonos Sí, esto pinta jodido Se le ha quedado Wood Y se mantiene En esta zona de lámparos Con esa Jax Para sacar fotitos Lo cual Les puede acabar Dando alguna que otra sorpresa Y fíjate dónde está Bu Y sabe lo que significa, ¿no? Line up, line up Guys I have line up Rápidamente No, doble no ¿Por qué? Hostia Bueno, una Esta ronda está perdida Imposible ganar la chosa de lanto Ángulo corto Quieren evitar que lo pueden sacar De defuse Me busco mal canita rival Me viene line up Jalfeada Hacemos mitad Gis Sí Pues ya estaría Y muy complicado ya Puedes quitarlo de celebraciones De pantalla ¿Eso cómo se quita? No sé cómo se quita eso, chavales Y también me gustaba, ¿no? El detallito de jugar dentro del humo Por parte de Rians Utilizar ese carnalito Y tratar de seguir esprayando A través Siguiendo la dirección En la cual carnalito Quiere dar ese tortazo Sí Tortazo que se está Configuración Black, ¿tú sabes cómo se quitan Las cosas estas de pantalla? ¿Quién está bien en el foto? ¿Quién? Yo, ti Me estás troleando Configuración del chat Era algo así Sí Sí Amenazas Me ha amenazado Sí En directo Cien por cien No me acuerdo, tú Un tortazo Y no habla de un falso tortazo Del Pokémon Bueno, te puedo dejar Uno de vida también, ¿eh? Eso es lo que intentará Décimo sexta Configuración, apariencia Y celebraciones Ferra ¿Pero de dónde ves apariencia? Mientras tanto Esta décimo sexta En ventaja armamentística Pretende acabar en vez Timeretics Pues Te digo En configuración del chat Debajo de Es uno, dos, tres, cuatro En tu chat, Ferra En tu chat Dale la ruedecita, ¿vale? Sí Lo veo complicado Y pone mis preferencias Veja arriba Y va a poner mis preferencias Pues la cuarta Aparencia del chat Ah, vale Lo tengo Animaciones de emoticonos ¿Es esto? Sí Eh, no Es celebración Eh, celebraciones, ¿no? Sí, lo tengo quitado Pero lo tengo quitado Una buena ronda Para cargar esas definitivas Para en la siguiente Fullback contra Fullback Lo de celebraciones, chicos Está quitado Para plantear la ronda Sin lugar a dudas No sé Pues entonces No sé Bueno, de todas formas ¿Hay alguna manera de cambiarlo Para que tengan que donar 200 bits? Ya que al menos sale Pues yo que es al menos Atracó dos pavos, ¿sabes? Para evitar que le coman La enterrada al site Es completamente gratis Dizzy no ha localizado a nadie Buque, caza En rotación a Sharao Y esto va a ser Ventaja numérica Es un 5 para 4 Cuidado Ah, tienen que quitarlos El stream, lol Hoy va Hostias El Groovy Bueno, pues Ahora time-out De Barbarasola, ¿o qué? Sí, podría ser Si no es esta Es la siguiente Entiendo Es que ha sido complicado Hemos perdido la de pipas Hemos jugado una ronda Como tal de rifles A lo mejor Si la holdea No es mal call Tampoco ¿Joldeo la meada o voy ya? Hostia, la siguiente ronda partido Vamos a ver Vamos a ver cómo lo van a hacer Esto va a ser el 16 en el marcador Así es, pero estos No me jodas Hemos de la LVP ¿Qué pasa con el ligado de juegos profesional, tío? Ah, vale Ah, que quita lo de las celebraciones Hemos dicho que ese podría acabar siendo el talón de Aquiles de Letix En este mapa de Byte no lo veo claro Te decía que iban a agarrarlo Incluso perdiendo en la segunda Ahí está Vale, voy a hacer la vida de la catedralicia Cuidado Que se esté viviendo Groovy una Coca-Cola del McDonald's Lo veía complicado Barbar Tira de timeout Y a lo mejor con esto lo acaban resolviendo Veremos Barbar y Aeroz dando instrucciones Barbar más bien Está en conversaciones activas Quiere terminar la temporada con la mejor cara posible Quiere tratar de fastidiar a Team Eretix ese primer puesto Vamos a ver que A ver, no fastidiar a Eretix el primer puesto Es ganar, cabrón Mientras que nos vamos a ir A esta decimoséptima ronda de juego Full by para ambos conjuntos El Zeras a manos de Rienz Junto con ese cierre Tienes de Minigua tan solo una larga distancia Deberían de ser una de las máximas preocupaciones para Movistar Deberían, deberían de serlo Porque sí que son noticias preocupantes Que van a tener que afrontar dentro de poco Y se acaba el timeout Ulises Veamos si la meada del año nos ha de ganar En esta decimoséptima ronda Groovy muy solo Necesitamos que todos estén un paso adelante Por ronda de mapa, mejor dicho Benji se está haciendo un mapa espectacular también Monster on the Lose Joder, esta peña Solo tiene la bomba de A, cabrón Vamos a jugar a Eretix Ganando baños Bueno, estamos ganando zonas Esto va a ser un timeout O sea, un timing de mierda He meado mucho, eh Ahora veremos si es meada más No ves la ronda o meada Bien Vale, sabéis que hay dos ahí Sabéis que hay otro Pero limpiar, claro Ah, bueno, que está planta para CT, cabrón Vale, bien Pero está en la mitad, está en la mitad Eso es buenísimo Bien, Groovy, joder Qué bien está Lo de Groovy es espectacular Pues la meada es La meada del año La meada otra vez, tío Eh, si quieres sigo bebiendo agua Eh, sí, sí Tú bebes, tú bebes Para preparar meadas Vale, vale, vale Podríamos decir que tu polla reparte suerte, Ferra Mi polla Cuidado Cuidado, eh Néctar de los dioses, podríamos decir, ¿no? Es una ronda Pero no puedo tomarlo como una referencia No he visto tampoco mucha modificación Simplemente la modificación Lucky P, ¿no? Como dirían en Inglaterra La Golden Rain más golden que nunca Regular Claro Bueno, en verdad es transparente Rain Porque 5 litros de agua al día O sea La cosa no es que Koi no sepa ejecutar ciertas rondas La cosa es que Si te haces una paja, ¿qué pasa? Llegamos a Playoff Sí, sí En mitad del partido cuando veían algún tipo de... Están diciendo algo del wingman Que pobrecito, claro A ver Uy Pues lo ha odiado, muy bien Normalmente ese tío siempre hace agua Con la ulti Ahí va Bueno Sonatsho Se ha liado, se ha liado A ver si... Heretis hay veces que le entra a la caraja Que eso es una cosa muy nuestra A ver si le dura A ver si le dura De los cuatro defensores Pero mientras tanto Ya se está colando Cuidado con el murito de Nats ¿Eh? Aprovechando estos humos que ya tenía Desde el principio de la ronda Benji Si de casualidad... Calma, bojón Aguanta ahí Holde ahí Holde ahí con cojones Oh, y tiene ulti Benji agro No es la mejor ulti de la historia Ha tirado mal el ácido, bro A ver si es buena Qué cojones Sí, qué buena Sí Andrés Es que bojón Tiene unos JBL ¿Cuánto, amigos? Porque si no hubiera escuchado Donde había plantado Gracias JBL Espero que me paguen a mí Cuidado con esta ronda Jodida, es jodida No es coña Esto es muy jodida Oh Bueno ¡Va, Ruby! Bueno O sea, no La typical play Typical Benji Fizzy play ¿Verdad? Me cago en Dios Sí, es typical Benji Fizzy play Tío Pues se veía venir Ahí va Se veía, se veía Se veía Ahí va Se veía El mini Faker Vaya, sí ¿Ves? ¿Ves cómo lo dice? No, te lo has inventado un lag De puta De una ronda más que complicada Y es que te lo venía diciendo Ya cuando estaban empezando a rotar La belleza se lo inventa 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 Los cuatro defensores en esta zona El planteamiento muy bueno Para poder detener El pozo de la víbora Que cancela prácticamente La entrada al Saitinense Que dar toda la vuelta Desde la zona de Heven Pero aún así Sí, que se va a loar Increíble Benji Dentro de esa zona de Lamps Bueno, insta Pozo de Bogdan Después de perder esta ronda Un décima para los eleges Y cuidado Porque tenemos acción En la zona de corta Les espera a Boo Pero de alto Ahí va Ahí va Boo Bueno Boo Bueno, esto Esto le ha metido Miedo al diablo Quedan en un 4 para 3 Star Cho Dispone de ese comando anular Hostia Nuestro Haven Bro Primer Haven De la temporada Para nosotros Posiblemente Bueno, posiblemente no Seguro Si llegamos al Desider Y nosotros Sabemos cómo juegan ellos Juegan con el Isol A Neon Etcétera, etcétera Y yo creo que lo van a mantener La verdad Porque les ha dado buenos resultados Nuestro Haven El año pasado Nos dio alegrías Tío Yo necesito alegría Ferra Con ese humo de Viper En el punto de A La gente se acordará Dice la Mazewell ¿Cómo pivotaba José Luis Aranguren? Dios mío Parecía Pau Gasol en la pintura ¿Qué te parece el grupo Que nos ha tocado en el ¿En el qué? En el Olímpico, ¿no? En el De baloncesto No he visto nada Bueno, Estados Unidos Ha venido con toda la artillería Así que Sí, sí Así que es lo que pasa Sí Han ido con todo Bueno, bien Patricio Bien Vale Muy bien, tío Muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy bien Muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, nada que reprochar Muy bien, chavales Y lo hacen de forma dominante Recortan diferentes Qué barbaridad de De rite que acaban de efectuar, ¿eh? Porque llegaba a estar Desde la espalda No solo aseguraba la kill Ante el bueno De Benji Sino que además El fragmento para poder Darle la ventaja A sus compañeros en el duelo Dentro del propio Site Y acababan Aislando en este caso A Rien Para que no pudiese escapar Hacia esa zona Así que A las mismas maravillas Que lo acababan efectuando Me sorprendió Time out of the ethics Tienen miedo Era muy complicada Era un 4 para 3 No están erectos, ¿no? Están flácidos ahora Venga, vamos allá Benji Fizzy 23 a 10 Madre mía Bueno, y Grubiño 25 a 12 Literalmente los dos equipos Son one men army ¿Eh? Time out Calma Y preparándose De cara A esta nueva ronda De juego Heretics Tiene La capacidad De con dos rondas Forza ese decider El juego todavía Es a primera plaza Si ganan Campeones de la temporada Regular Evitarían a Fanatic En el playoff Y se quedarían Pero esta gente Está diciendo Que se van a enfrentar A Fanatic Cuando Fanatic Se tiene que enfrentar Un partido de vida o muerte Que puede haber Una caraja monumental O sea, estamos hablando De que ya dan por hecho Que Fanatic gana Vitality Y Vitality viene jugando bien De hecho Fanatic ganó 2 a 1 Si Camille Fracowiak Despierta en defensa Remontable En defensa Me suele dar mejor Fanatic juega contra Liquid Black Ah, contra Liquid Sí, sí Ah, bueno, entonces GG Liquid, Liquid Bueno Sí, sí, sí No, tienes razón No sé por qué he dicho tal Cuatro en B A ver, de momento El call es una mierda ¿Por qué va a nada? No está en B Y esta información Todavía no lo ha entendido Un Movistar Coin Que con este Mosby Trata de rentizar A mí las gambleadas A ver, yo creo que más que gamblear Es que, bueno, Riteika Con la ulti de Starshaw Y con la ulti de Camo Ay, qué lástima Cuidao, Buu Cuidao, Minibu Cuidao, Minibu Cuidao, Minibu Cuidao, Minibu Con este golpe orbital Jugando en la zona externa Grubiño quiere comer Hacia la AMS Aquí que se preparan Ries que lanza Primero el carnalito Segundo el DC Hoctua Le escupen un ojo Starshaw no ve nada Good Que acaba con la De Bogdan ¡Ah! ¡Oh no! Ahí la han pillado Qué putada Oye, ¿y esa puerta ¿Por qué está abierta? ¡Ah! ¡Ah! Ha tirado piña o algo O Satchel Repite Que la puerta del TP ¿Por qué está abierta? Yo pienso que por el timing Es porque ¿Justo se ha TPado? No, pues sí Bueno, no sé No, pero tienes que avanzar Un poquito más Para que se abra la puerta Uy, Buu Lástima, tío Bien Buu, tiene ulti Buu y ríense Buu, y aparte la No se esperan a este tío aquí No se lo espera No se espera a Sadow Bien 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 Qué bien Ha gastado ulti Sadow ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Joder! Por medio segundo, cabrón Ya, ha sido mala suerte Lástima Pero en la última ronda Lo acababa cerrando Te digo una cosa Honora a los chavales Pelear un mapa Como ese A Eretix Sí Estoy de acuerdo Una situación bastante complicada Guardian, doble sheriff Yach Incluso a manos de Miribu Muy bien Un 6-2 Timeout de Eretix ¿O qué? Hoy ya no les queda Le queda uno ¿No? Sí, le queda uno ¿Tú crees realmente? Sí, sí, pero me refiero a uno De que de momento no lo tiran Sí, a lo mejor lo tiran en la ronda Siento porque esté seco Hostia puta Qué miedo Bien Menos mal Bien Atrás, 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 atrás Corran, corran, corran Te voy a hacer una cosa Somos unos putos psicópatas De la Osea Rollo No hemos hecho ninguna micro en corta Y hacemos la micro en corta En una puta eco Bueno, gambleadas Somos unos terroristas Parece esto el Counter Strike, cabrón Vamos a empezar a hacer slots el año que viene Verás ahí Sí, yo Me cago en 10 Le va a dar un jamacuco al de Riot Cuando vea que nos patrocina a Betway Bueno Es una sensación Un feeling Es da modo de comisión Tú Hostia, ahí dos a una bala, eh Tenemos a dos a una bala, eh Ay, ay, ay No recarga el Outlaw Hostias Buf, ganando mucho tiempo ellos, eh No No, no, hay tiempo Ulises, cabrón Bueno, claro, ya con eso Bien Le matamos y ya está GG GG, GG Qué lástima No pasa nada Qué lástima Bien, chicos A por el siguiente A por el design Muy bien, muy bien Chiquis A por el siguiente Sí, aquí se veía claro, eh, tío Sí Así es